La gente de Barrio Parque, para la gente de Tuzangó, para la gente de Acosta Los Prátanos, Amedino, Alverde, Alto Alverde No sabes lo que es, tener que andar así Robándome los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así La gente de Radio Suquía, la gente de Francia La gente de Francia que nos visita Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al fuego de la mentira Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, por lo que yo te quiero amor, he terminado así Para los Conquite, para la paz Dedicado para la gente de Aperú Barrio Norte, Libertador La gente de El Alto Vélez Arfil Los campeones del actor Las 14 de Arenales, Ciudadela La gente de Saldán Para los Coluca